Hey, hola hola a todos, sean bienvenidos al tutorial para instalar el emulador de Android Smart Gaga en nuestra PC. Este tutorial les servirá especialmente para computadores de bajos recursos, ya que solo requerirá de 2 GB de memoria RAM. También nos será de gran utilidad para jugar a los Battle Royale más populares como PUBG Mobile o Free Fire. También nos servirá para jugar al Cyber Hunter, que es uno de los últimos Battle Royale estrenados en abril de este año. Para este tuto solamente necesitaremos una PC medianamente buena con procesador de doble núcleo, 2 GB de memoria RAM y al menos 200 MB de espacio en nuestro disco duro para instalar el emulador. Para descargar PUBG, Free Fire o Cyber Hunter será necesario tener al menos 2 GB libres por cada juego. No siendo más, yo soy ThePibox, síganme en mis redes sociales y comencemos con el tuto. Muy bien, lo primero que necesitaremos será entrar al sitio oficial de Smart Gaga para poder descargar el emulador. ¿Vale? Para eso entraremos a nuestro navegador Google Chrome y entraremos al sitio de SmartGaga.com. El enlace se los voy a dejar en la descripción del video. Como pueden ver, estamos acá en el sitio oficial y aquí claramente podemos ver el botón que dice Download. ¿De acuerdo? Vamos a descargarlo acá. Vamos a dar clic y vamos a esperar unos segundos a que descargue el instalador. Ahora vamos a abrirlo y vamos a presionar el botón Install. Y esta empezará a descargar ya todo el programa para instalarlo en nuestra PC. ¿De acuerdo? En este caso, como pueden ver, pesa 194 MB. Entonces, una vez ya que descargado, van a poder iniciar este emulador. Una vez ya que descargado, ya podremos iniciarlo para empezar a bajar nuestros juegos favoritos. Bien, acá en el sitio de SmartGaga podremos encontrar algunas otras características que nos permitirán ver de qué trata este emulador. Como les comentaba, especialmente sirve para jugar PUBG Mobile, Free Fire y Cyber Hunter. Pero pues, también pueden descargar el Candy Crush, el Lord's Mobile o el Mobile Legends, Snapchat, TikTok, entre otros. ¿De acuerdo? Les va a servir como un celular de Android normal en su PC. Lo bueno de este emulador es que consume bajos recursos y les funcionará rápidamente en casi cualquier PC. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen un buen PC, pues este les va a correr súper rápido. O si tienen un PC un poco más lento, les va a funcionar muy bien. ¿De acuerdo? Acá podemos ver también que ya otros YouTubers lo utilizan. Nos va a mostrar aquí más arribita nuestras características de la potencia, que solamente requiere 2 GB de RAM. Y que también funciona bien con procesadores de baja gama. ¿De acuerdo? Los frames por segundo y eso, pues los pueden configurar dentro de cada juego para que se adecue bien a su PC. ¿De acuerdo? Una vez ya lo instalemos, entonces vamos a revisar las características de este emulador para que lo podamos configurar de la mejor manera en nuestra PC. Muy bien. Una vez ya instalado el Android Smart Gaga, vamos a iniciarlo dando doble clic sobre el ícono del sistema. Esperaremos unos segundos a que se inicie la aplicación y ya inmediatamente vamos a ver la interfaz de Android en nuestra PC. ¿Vale? Se va a ver igual como si estuviéramos en nuestro celular. Y podremos ver los juegos para descargarlo. Descargarlo. ¿Vale? Acá normalmente vamos a entrar a la Play Store y buscaremos los juegos que queramos descargar. En este caso, pues yo ya tengo el Pog Mobile instalado y también tengo el Cyber Hunter. ¿Vale? Como les comentaba al comienzo del video, deben tener por lo menos 2 GB de almacenamiento libre para cada uno de los juegos. Ya que esto es lo que pesan normalmente. En la Play Store voy a entonces a descargar el Free Fire. Free Fire, acá está. Aquí está. Arena Free Fire. Coño, quédate quieto. Arena Free Fire. Vamos a dar clic en Instalar. Vamos a Aceptar. Continuar. Vamos a dar clic en Skip. Y listo. Va a empezarse a descargar el juego. En este caso, este pesa menos, pesa 400 MB. Así que no hay problema, algo. Vamos a esperar a que se descargue. Y listo. No tendremos que hacer nada más. Solamente empezar a jugar. Como pueden ver, en el menú de inicio del emulador, podemos ver que hay unos iconos de Pug Mobile acá, Free Fire y Lords Mobile. Pero estos son los instaladores. En este caso, yo les recomiendo que entren primero a la Play Store y los bajen directamente desde ahí. ¿Vale? También les recomiendo mucho que tan pronto salgan actualizaciones de esta versión del emulador de Smart Gaga, las instalen, ya que traen muchas mejoras para los juegos de Batalla Royale y también para que sean compatibles con las últimas actualizaciones de estos juegos. ¿De acuerdo? En el lado derecho de la aplicación, podremos ver las opciones para ampliar la pantalla. Podremos quitarlo con la tecla F11. También podremos configurar nuestro teclado para que se adecue a los botones de los juegos. Ya ustedes lo pueden revisar y personalizar como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Acá voy a quitar esto, ya que lo tengo por defecto y me funciona bien en Pug Mobile y Cyber Hunter. Acá podremos configurar el sonido, si queremos que suene más, suene menos. ¿Vale? Aquí podremos también realizar capturas de pantalla, dejar más instancias de la aplicación. Si queremos que salgan como doble Android y esas cosas, podemos poner el GPS. Podremos hacer aquí que se invierta la pantalla para que quede en vertical o también para que quede en horizontal. Normalmente lo vamos a manejar así en horizontal para jugar a nuestros Battle Royale favoritos. Y en configuración, lo más importante, vamos a revisar las opciones para que rinda lo mejor posible en nuestra PC. Vamos a irnos a Settings, Advance y vamos a revisar las opciones gráficas. En este caso, yo lo tengo por defecto, a mí me funciona súper bien así, pero lo puedo dejar a 1080p, que es la máxima resolución que me podría dar. En CPU podemos seleccionar los cores que queramos de nuestro procesador para que los utilice el emulador, o podremos dejarlo en automático para que el mismo emulador recoja la cantidad de cores que necesite durante los juegos. De acuerdo, en mi caso lo voy a dejar automático. En RAM podemos colocarle hasta 4 GB de RAM, pero en mi caso lo dejo automático, ya que dejo que la aplicación tome los que necesite. En Render podemos dejarlo así por defecto, DirectX. Aquí, si ustedes tienen una tarjeta gráfica independiente, pueden chulear esta opción para que les quede con su tarjeta gráfica. En mi caso yo la tengo con una tarjeta GTX 1050, entonces lo puedo dejar con esta opción. Si no, ustedes la pueden dejar sin seleccionar y ya está. Una vez ya tengamos todo esto configurado, si quieren pueden ver las opciones de móvil o las opciones de customizar. Si quieren una pantalla más personalizada, pero en el caso normal los voy a dejar en el modo tablet a esta resolución, que es lo recomendado. Voy a guardar los cambios y ya se cierra la interfaz de la configuración. Si ustedes quieren entrar a configuraciones de juego, pueden ver que también pueden usar más opciones gráficas, pero en este caso voy a dejarlas así por defecto, aunque ustedes la pueden dejar en automático para que les tome las mejores opciones dependiendo de su PC, si es de bajos recursos. Si es de más recursos pueden dejarlo con 1080p, ya que en mi caso sí me lo permite, o 720p, que es la opción por defecto. Voy a dar clic aquí en cancelar, ya que no necesito guardar los cambios. Y muy bien, ya tenemos configurado nuestro emulador. Como pueden ver, en mi caso abre súper rápido, si su PC es de muy bajos recursos, va a demorar por ahí unos 15 o 20 segundos en iniciar, que igualmente es muy, 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 muy rápido. Una vez ya inicie el emulador, ustedes ya pueden iniciar los juegos automáticamente. Esto se conecta al mismo internet que estemos utilizando en nuestra PC, así que no hay problema alguno, va a haber problemas de conexión. Acá vamos a ver que está descargando aún el Free Fire, vamos a dejarlo así hasta que se instale el solito. Voy a mostrarles el Pug Mobile, cómo funciona al momento de cargar. Acá el mismo emulador nos muestra los botones que tiene por defecto el teclado para que lo podamos usar. En este caso, no es necesario, ya lo quito. Voy a maximizar la ventana. Y esperaremos a que inicie el Pug Mobile. Este puede tardar más o menos unos 30 segundos en cargar. Ahí está cargando. Ahí ya inició el Pug. Si encuentra actualizaciones la aplicación, va a descargarlas automáticamente el Pug Mobile. Si no, va a iniciar rápidamente la interfaz del lobby. Y después ya podremos buscar las partidas y agregar a nuestros amigos. Como estamos jugando la versión del emulador, el mismo PUBG nos va a detectar que estamos jugando en el emulador. Por lo tanto, nos advierte el juego que no podremos jugar con jugadores de celular Android, sino solamente los que están usando emuladores. Igualmente, hay mucha gente que utiliza la versión emulada en PC, así que no hay problema. Vamos a encontrar varios jugadores. Daremos clic en OK. Vamos a seleccionar las gráficas por defecto. Si ustedes ya lo tienen, yo voy a dar clic en Got It. No lo necesito cambiar más. Aquí vamos a cerrar esto. Y ya podemos iniciar las partidas que queramos. Acá podemos comprar toda la ropa que queramos. Ya saben que, bueno, tienen que ganar partidas, ganar dinero y con eso pueden personalizar su personaje. En mi caso, yo la tengo así hasta ahora, llevo esto de mi personaje. Este jean, esta metralleta y ya. Acá en la parte de amigos, acá pueden encontrar todas las invitaciones que les hayan enviado. Las invitaciones que ustedes pueden enviar a otros jugadores. Acá pueden, en Advanced Search, pueden poner todos los nicknames de los jugadores o los IDs de ellos para que los puedan agregar. Y ya está. Vamos a regresar al menú y en Start, ya saben, ahí inician la partida. Si quieren agregarme, yo soy P-Box Customs en PUBG. Voy a dejarles en la descripción del video mis Gamer Tag en cada uno de estos juegos para que me puedan agregar, me puedan invitar. Y podamos jugar en un próximo directo a estos juegos, ¿de acuerdo? Voy a cerrar acá el juego. Vamos a volver al emulador. Bueno, como recomendaciones, pueden utilizar su cuenta de Gmail para agregar a la Play Store. O también, si el emulador les pide configurar su cuenta al comienzo, cuando recién instalan la aplicación. ¿Vale? Pueden agregar su correo de Gmail para que ya quede todo configurado y puedan entrar rápidamente y fácil a la Play Store. Ya casi descarga. Termina de descargar el Free Fire. Bueno, como última recomendación, cuando necesiten actualizar, si ven que les está fallando alguna actualización de algún juego, vayan a la opción que está aquí al lado del botón Minimizar para desplegar el menú y podrán ver la opción de checar actualización. Check Update. Si hay una nueva actualización, la descargan y automáticamente se va a instalar. Y no se preocupen, no van a perder ningún dato y ninguna aplicación instalada en el emulador. Es decir, nuestros juegos van a seguir intactos y podremos descargar las actualizaciones de estos dentro de los mismos sin problemas. Vamos a darle unos segundos más aquí a la instalación del Free Fire y ya terminaremos el tutorial. Ok, una vez haya descargado el Free Fire, aquí como lo pueden ver ya lo tenemos descargado. Podemos ver acá el icono. Si vamos a la Play Store, vamos a encontrar que el juego ya se encuentra instalado y ya podemos ejecutarlo. Vamos a probar si funciona. Vamos a ver, aquí nos muestra las teclas asignadas para el teclado. Acá ya está iniciando la aplicación. Eche por el equipo de Garena, Free Fire, ahí está cargando. Vamos a ver si va a pedir actualizar más cosas dentro del juego. Espero que no. Igualmente, si va a pedir actualizar algo, él lo actualiza automáticamente. Y si hay problemas en la instalación o actualización de algunos juegos, recuerden actualizar siempre la interfaz del Smart Gaga. Check Update y eso es todo. Bueno, aquí como pueden ver, inició todo con normalidad. Voy entonces a dejar este Free Fire hasta acá y ahora vamos a probar el Cyber Hunter. Para que vean que sí funciona. Este es desarrollado por MetisGames. Recuerden que este juego salió este año, salió en abril. Y bueno, a mí me pareció muy bueno, muy interesante porque se puede personalizar mucho más a los muñequitos. A los muñecos más las muñecas anime. Entonces este tiene esa característica como de muñecas anime. Pueden vestirlas como quieran, pueden cambiarles el cabello, el tono de la piel, la cara, los ojos, las cejas, la boca, la nariz y todo. Así que bueno, espero que les guste este tuto. Ahí como pueden ver ahí funciona. Vamos entonces a dejar el tuto hasta acá. Vean aquí rápidamente la interfaz del Cyber Hunter. Vamos a hacer un directo de esto el día de mañana. Así que prepárense. Si pueden meterse al servidor de América del Norte. Se los recomiendo ya para que podamos jugar todos ahí. Ya que yo estoy en ese servidor. Si me puedo pasar un servidor de Sudamérica les aviso para que nos encontremos más bien allá. Listo, acá está mi muñequita. Como pueden ver hay muchos más trajes. Pero pues hasta el momento este es el más suculento para mí. Ya cuando tenga más dinero en el juego vamos a comprar más trajes. Así para que se vea bien. Bien, 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 buena suena. ¿Vale? Bueno perros, hablamos entonces mañana. Espero que les haya gustado el tuto. No se olviden de dar like, compartir. Dejen sus comentarios debajo acá del video. Y no siendo más, nos vemos mañana. Chao, chao.